Es que últimamente el gruñón anda muy de buenas y la neta no se que tiene Miren... Ya... Estaba, estaba pendejo Y luego se me hacen porretones y ya está chingando, idiota Oye... Ya tranquilo, tranquilo Pues como una expositoria buena, mientras no está chingando Ponte a recoger tu cochinero, ándale No es cochinero, es una palabra de mi mejor amiga Ella ya lo recogió y ni la has cortado a ella No te tapes, amigo, ya Su mejor amiga... Dijo su mejor amiga, se va a meter en pedos Ándale, gruñón No vas a esperar lo que hagas, tupido pendejo Ven, ven, ya nada, lo vas a enojar Ya estaba riéndose Pues me voy a rir, señora, que me metiste nada con su pedo Qué pedo, güey Levántala, gruñón Levántala No que eras porrista de no sé qué pedo Porrista, pendejo Ay, pincha calambrada, güey Güey, ya no eres una niña Ya no eres una niña Aprende, estúpida No, 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 quítate Si son de la misma pinche edad Por eso yo no ando haciendo pinche ridículos, idiota Ahí, güey, te puedes quebrar ahí la pata, pendeja Bueno, ¿qué te preocupa si hace rato revelaste que no era la mejor amiga? Yo no dije nada de eso ¿Qué? Yo no sé ¡Juan! ¡Juan! ¿Cómo hace como la mamá del muerto? Pendejo ¡Juan! ¿A quién le dijo que no era la mejor amiga? ¡Maldita tóxica, me lo quieren robar! ¡Juan! 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 Ya está recién aliviada Tiene apenas 6 meses No, ya puede hacer crossfit ¡Juan! No, pero fue a Suge Fue a Suge la que le dijo que era la mejor amiga ¡Juan! ¡Juan! ¡Dame el cuchillo, güey! ¡Juan! ¡Dame el cuchillo! ¡Dame el cuchillo! ¡Dame el cuchillo! ¡Dame el cuchillo! A ver, espérense También locas Tú eres mi mejor amiga de secundaria Tú eres mi mejor amiga de Becker Te chingaron, mi amor Te conocí por Becker O sea, yo tengo... Todas son mis mejores amigas